Al mejor estilo del nandaimeño del autor Camilo Zapata, la marimba de los hermanos Palacios deleitaron a la población en la calle La Calzada. Así es, bueno, esto es muy importante porque viene a apoyar más la cultura nicaragüense, como es promover nuestra marimba, nuestra marimba de arco que es, por decirlo así, nuestro instrumento nacional. Aquí las familias disfrutaron al ritmo de la marimba una velada cultural. Ah, súper excelente, porque alegran a la población, salimos de esas cuatro paredes a venirnos a relajar un poquito. Claro, maravillosamente, aquí la ciudadanía participa de una manera creativa en esta nueva calzada que nuestro gobierno nos mandó, ¿verdad? Para que la población nandaimeña disfrute todos los fines de semana. Espacios recreativos que vienen creando el gobierno con el fin de llevar un tiempo ameno a la población y a los que visitan este municipio. Hoy es un día muy especial para todos los nandaimeños con una alegre tarde, pues. O sea, nuestro pueblo tratando de que disfruten de esta alegre actividad de pueblo. En este lugar, todos los fines de semana se desarrollan karaoke, festival de bandas filarmónicas, pasarelas, noches de marimba, entre otras. Giovanni Sevilla, Crónica, TN8.